30 años de los dueños del balón de RC El Camino, otra pelota de costado, otra pelota aérea y un veteranazo El Camello Serna consigue el 2 a 0 con el que el cuadro Atlético Huila venció al cuadro Independiente Santa Fe Complicando la clasificación del cuadro Cardenal Y ahora estamos en la ciudad de Medellín donde Atlético Nacional después de 5 fechas consecutivas sin poder ganar en el Atanasio Girardot Logró ganarle al Envigado ya sobre el final con este autogol de Luis Fernando el Mosco Mosquera Lo que uno no entiende es que fue lo que celebró Mosquera, esto es autogol de Mendoza Y se fue a hacerle muñecos a la tribuna, mostró los testículos, ganó Nacional 1 a 0 Y ahora estamos en el estadio de Techo con Equidad Patriotas Un partido de 0 a 0, un horario poco usual, 1 y 15 de la tarde, muy pocos espectadores Empezó ganando el equipo de Prince, este es la saga, un hombre que ha venido a hacer goles Y ha confirmado que tiene un sello y una pasta de goleador Empató el cuadro de la equidad a través de Morelo Y ganó con este cabezazo impresionante, acabándose el partido por parte de Dager Palacio Y en el estadio Itagüí, el nido dorado de las Águilas, 0 a 0 Donde las figuras fueron precisamente los arjeros Este de azul es Estacio, que tuvo que volar arriba, volar abajo Pero la respuesta de Robinson, el popular Rufay Zapata, no se hizo esperar 0 a 0 compartieron los puntos, el Itagüí y el Cúcuta que siguen luchando por no descender Y en el Campín, una linda entrada, más de 30.000 espectadores Se metieron al estadio del Campín Empezó ganando el cuadro azul con un gol de Enríquez Y este golazo de Ganisa Ortiz para decretar la victoria 2 por 0 El pase, este es de la Roca Martínez y este es Ganisa Pierna derecha, la pone arriba Viera no tiene nada que hacer Ganó Millonarios y le tomó un invicto de 12 jornadas y 8 años sin ganar en Bogotá, lleva Junior Y este partido es en Cali, en el Estadio Pascual Guerrero Donde un central, Peralta, se vuelve la gran figura del partido Vieron que belleza de gol, de espaldas al arco, de tacón, 1 a 0 Y para repetir que es un central con goles Consiguió también el 2 a 0 en una pelota de tiro libre Apareció entre los defensores, se la rebuscó y con la pierna derecha la pone arriba Para el 2 a 0 ganó el cuadro de Comezaña Y en Tunja se encontraron el Boyacá Chicoy y el Tolima Empezó ganando el cuadro visitante con este gran carrerón del jugador Chará Este es el chiquitico de los Chará Y apareció el 1 a 0 para el cuadro de Portes Tolima a través de Monsalvo 48 minutos, pero vendría el empate a través de Juan David Pérez Otro muchacho que vino para hacer goles 1 a 1 resultado final Y en Cartagena con estadio cerrado, castigado Se suspendió el partido, se inundó la cancha Y empezó ganando el cuadro de la ciudad de Cartagena Aquí están las imágenes cuando las has visto Tiene que parar el partido porque se largó un aguacero de padre y señor mío El equipo de Cartagena empezó ganando con Marchesini Luego vino el empate de Caicedo Este que viene haciendo goles con el equipo del Pecoso Y cerró la cuenta 2-1 el Cartagena 87 minutos a través de Carrillo El Cartagena sigue ahí prendidito jugando finales pero para no descender Y se cerró la jornada profesional en Manizales con el partido entre el 11 Caldas y el Pasto A este Pasto le vienen de tumbar un invicto de 40 fechas en su estadio Se lo tumbó Nacional, pero se acordó al Caldas otra vez de ganar Y lo consiguió a través de Sergio Romero el 1-0 a los 53 minutos Para poner a ganar el equipo Albo 1-0 Luego vendría la reacción del conjunto del Deportivo Pasto Aquí vemos la repetición del gol de Sergio Romero Para el 1-0 que ponía a ganar al cuadro 11 Caldas de la ciudad de Manizales Es un doble rebote y aparece con la pierna derecha ahí en borde de 5'50 Para iniciar la victoria del cuadro que hacía rato no ganaba El equipo de Guillermo Hoyos, Guillermo Ángel Hoyos El equipo al que le renovaron un contrato por 6 años Y a partir del momento en que lo renovaron no había vuelto a ganar el 11 Caldas de la ciudad de Manizales Después viene la reacción del equipo Pastuso, su campeón del torneo pasado Este, penal, falta clara dentro del área No hay nada que discutir, absolutamente nada Y hay que mostrarle la cartulina amarilla porque había opción de gol Levantan la pelota, viene, derrumban al jugador Y el que cobra es Víctor Zapata con la pierna izquierda La pone sobre el otro palo, el palo izquierdo Nada que hacer y empate al cuadro visitante 1-1 Que hasta el momento pues era buen resultado Por lo que había sido el control táctico del equipo de la ciudad de Pasto Capital del departamento de Nariño El equipo de Torres El otro Torres que también dirige con muy buen suceso en el fútbol profesional colombiano Y al final pues el Caldas tendría que luchar y luchar para poder buscar una victoria Una victoria que era urgente Y la consigue con este que viene haciendo goles de puntos Se llama Mario González Con una gran pegada, una gran técnica muy sensible, un gran pie El de este volante del conjunto 11 Caldas de la ciudad de Manizales Había pasado por Bogotá y de esto le vimos hacer muchos goles a lo largo de su carrera Una distancia más o menos aproximada de 30 a 35 metros Con la colaboración de la barrera Que se levanta un poquitico, peina en la pelota Y no alcanza para que el cuadro, el arquero manizaleño Pueda conseguir al menos la posibilidad de desviar la pelota Casi que le llega, pero fue imposible 2-1 ganó el conjunto Albo en la ciudad de Manizales 30 años de los dueños del balón de RC